que bueno que nos acompañan amigos, excelente martes, pues la gente de de Mazatlán se quiere pasar, ¿no? Quieren echar carrilla, quieren entrar al al juego, ¿no? Eh y bueno, hoy eh o bueno en las últimas horas han realizado una publicación eh con el afán de echar carrilla, con el afán de de mancharse, a ver si al rato no les no les sale por el otro lado, ¿no? Eh les vamos a compartir por supuesto todo ese tema, hablar desde luego de la actividad del Guadalajara, intensa actividad de Chivas en las semanas venideras, es decir, está el juego contra de la CONCACAF, pero también hay intensa actividad por delante, de eso vamos a platicarles aquí en Fútbol y Conservatorio, yo soy Chamagarrino y les agradezco enormemente. enormemente, de todo corazón, que nos ayuden con su like, con su comentario, compartiendo, suscribiéndose a este canal, esto es muy importante, suscribiéndose a este canal, activando las notificaciones, compartiendo por supuesto, eso nos ayuda muchísimo. ¿De qué manera nos pueden ayudar a compartir? Sumándose al canal de WhatsApp y el enlace del canal de WhatsApp de Fútbol con Cerebro está aquí abajo, aquí abajito, en la descripción del video, le hacen scroll tantito, ahí dice, ahí dice exactamente les voy a decir cómo dice, suscríbete al canal de WhatsApp de Fútbol con Cerebro, así tendrás las noticias de las Chivas hoy en todo momento, ahí abajito está el enlace, le dan clic, los lleva exactamente a su a su WhatsApp, y ahí van a recibir todos nuestros videos, si nos pueden ayudar a compartirlos, estaría a toda, estaría todísima madre. Gracias por acompañarnos, hablaremos de la carrilla que quiere echarle la gente del Maza, al cuadro del Guadalajara, de cara al partido, el próximo viernes, ahí en el Estadio Kraken. Bueno, la gente de YouTube. Bueno, la gente de Mazatlán anda, anda pasadita, andan muy chistosos. A ver, ya sabemos, ¿no? Que habitualmente la gente de Mazatlán en redes sociales tienen sus momentos, a veces quieren agarrar carrilla, o como dicen ellos, quieren agarrar a la cura. A veces se ponen medio bravos en redes sociales, ¿no? Y aprovechando todo este hype que está teniendo Chivas en torno al tema de Keith Cowell, que hay un jugador méxico-americano en el equipo rojiblanco, que pues no habla todavía el español al cien por ciento, andan de manchaditos, miren, les voy a compartir qué fue lo que publicaron en sus redes, en el equipo de Mazatlán, en las últimas horas. Con eso de que ahora hay que hablarles en inglés a los Chivas Brothers, tickets here. Y luego los precios de los boletos para el partido en el Estadio de Encanto. Que la verdad, dicho con todo respeto, y esto pasa en todas las plazas del fútbol mexicano, cada que va al Guadalajara, no faltan los clubes que encajan el colmillo sabroso. Por ejemplo, y aquí hay que preguntarle al compa Frank, ¿no? Que el compa Frank va a estar ahí en Mazatlán. Habitualmente estos no son los precios para ver un partido de Mazatlán como local. El más barato, ¿cuatrocientos cincuenta pesos? ¿Cuatrocientos cincuenta pesos? Un boleto para ver a Chivas en calidad de visitante en este próximo encuentro ante el conjunto Mazatlán. Es una buena lana para la afición mazatleca. Oriente superior, quinientos cuarenta, o sea, arriba. Oriente y poniente superior, quinientos cuarenta. Portería norte, setecientos veinte pesos. Portería sur, ochocientos diez. Aquí sí desconozco por qué la diferencia, ¿no? Será por la barra, supongo, la barra del Mazatlán que se pone en un lado, otros en otro. Tiro de esquina, novecientos. Oriente lateral, novecientos noventa. Launch, mil quinientas bolas. Skyboxes, novecientos noventa. Híjole. Sí, sí está grosero, ¿eh? Está grosero, está rudo el precio. Pero bueno, eso se entiende porque, evidentemente, Chivas es uno de los equipos más populares del fútbol mexicano y genera y da para este tipo de cosas. Por otro lado, amigos, platicar con ustedes sobre la agenda para el Guadalajara. Chivas, después del partido contra el Forge, no tiene mucho tiempo y hay que darle la vuelta y empezar a pensar en lo que viene. Miércoles y jueves a trabajar de manera intensa porque el viernes Chivas, como ya lo veíamos, va a visitar la Perla del Pacífico. Va a visitar al cuadro de Mazatlán. Viernes por la noche en el estadio El Kraken, como ya lo veíamos, este encuentro que será la noche del próximo viernes. Este duelo será a las, exactamente les digo, nueve de la noche. Nueve de la noche en Mazatlán, Sinaloa. Después, Chivas tampoco tendrá mucho tiempo para preparar el siguiente juego. Sábado, domingo y lunes, porque el martes Chivas va a visitar al conjunto de, al equipo de Necaxa. El día 20 de febrero, el martes 20, nueve de la noche. Y después, este es partido adelantado por la jornada nueve. Y después, el duelo de la jornada, ocho, cancha del estadio Akron, cuatro días después. Martes, miércoles, jueves y viernes para preparar el partido Chivas contra Pumas. Sábado 24, siete de la noche, cancha del estadio Akron. Y la actividad intensa sigue, sigue para el Guadalajara, pero ya habrá más tiempo para preparar el siguiente duelo. Ante Cruz Azul, el 2 de marzo, ahí en el estadio Ciudad de los Deportes, allá en la capital del país. Así, amigos, la actividad del Guadalajara, en lo que resta de este mes y en el inicio del mes de marzo, ya huele al debut de Chicharito. Chivas sigue trabajando en su rehabilitación y en su recuperación. Por supuesto que será importante tenerlo, no cuanto antes, en las mejores condiciones posibles. Gracias por acompañarnos, esto es Fútbol Conservador, siempre con noticias de las Chivas para ustedes. Rumores Chivas, fichajes Chivas, refuerzos Chivas, todas las noticias de las Chivas, aquí en Fútbol Conservador. Yo soy Chema Garrido y les agradezco enormemente que nos acompañen. Este martes tendremos para ustedes la conferencia de prensa posterior al partido entre Chivas contra Forge en el marco de la CONCACAF Champions Cup. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pasen un excelente, pasen un excelente martes. Saludos. Gracias, como siempre, por acompañarnos.